No me queda pan congelado. Te frío unos huevos y cenamos todos. Estás haciendo un ferredas, ¿no? Se desplaza en coche cuando le dicen que tiene que ir en coche. Exactamente igual que hacía el expresidente Aznar y el expresidente Rajoy. Con la única diferencia que este último lo hacía con habituallamiento extra de vino y whisky. Basta de castigarse y la autodestrucción. Un caimismo, pero lo que más me molesta que es caimismo por poder. Tienen el poder. Tienen la poltrona de Bertomeu. Esa especie de morcilla de Burgos es un remate de alta costura. Y las ballenas aquí las vas a colocar ya cuando está el forrito puesto. No va a ser una ballena, va a ser un cachalote. Y como podéis ver... ¡Coya Moro desde de Madrid! ¡Tengo un castículo esquipado! Bueno, si os parece dejamos aquí la conexión. ¡Coya Moro! Se puede cantar también, ¿eh? Fregona es un instrumento buenísimo para cantar. Porque así uno ejercita la box. Yo puedo ser sospechosa de todo menos de imbécil. A nadie que tenga sentido común se le ocurre que nuestra profesión da para eso. Esa profesional no debe estar en el periódico no porque sea buena o mala persona, simplemente porque es imbécil. Aquí el crowdfunding este... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Crowfunding? Ese. El crowdfunding lo inventó... Lo inventó... Lo inventó... Tu madre. Es así que nos van a joder porque hay lo que van a hacer los bancos automáticamente, más precariedad, más gente va a morir y más nos van a putear. Porque los gobiernos, para que lo sepáis, los pensionistas les importamos una mierda. Nosotros nos quedamos solillos. Estaba mierda. Y dimos un poquillo de... Un poquito de guerra. De roce, pero... Un poquito de roce. Pero nada más, haz que la puntira nada más. Te han traído dinero de lente público, ¿eh? Ahora tengo más panojas, sí, últimamente sí, pero... La corporación es fatal. También piensa lo que yo me gasto en vitrinas. Escuchen. Yo estoy callado. Ay, es que estos chicos, todo con el doble sentido, todo el día. Me encanta. Ángel, no soporto el doble sentido, me encanta. ¿Has visto la tendencia que tenemos a hacer los anuncios con lengua extranjera? Cago, lina, gaga, gaga. ¿Hay algo más español que el cupón de los ciegos? Claro, sí. Hay un tío que dice, el caponazo, compre... Vaya usted a la mierda, hombre.